Bueno, es otro nuevo video y no sé. No sé si tengo... O sea, tengo para dos niveles, pero no estoy seguro si tengo anuncio. No lo sé. Pero bueno, eh... El gato urún hace falta. Ah, lo puedo mutar. Ah, vamos a mutarlo. Oye, no sabía que tenía fruta arcaica, oye. Qué raro. Vamos a mutarlo ya que estamos, ¿no? Mira, no tenía planeado mutarlo. Pero sí es un objetivo que tengo ahorita de mutar las cosas. Voy a ponerme a jugar otra vez en serio este juego. O sea, voy a ponerme a farmear y todo en la madre. El señor de la ruina me serviría bastante en realidad. Pero no sé si le puedo pegar. Este también puedo mutarlo. Ay, pero este güey me pide un chingo de cosas. Caperucita no. Caperucita me gustaría mutarlo. Tendría que farmear para mutarlo. Este güey me pide tres. Tienen a sumarle. ¿Por qué piden tanto? Lo bueno es que este ya tiene mutación. Pero manches. Piden demasiado, oye. Bueno, vamos a darle. Yo creo que sí me voy a ir con este equipo. ¿Por qué no? Puedo cambiar alguna cosa, ¿cierto? Por ejemplo, un Luffy lo puedo quitar. Pero Luffy me sirve bastante. Pero me puedo quitar este Meta Shield. Y ponerme este huevón. Y como son dos Meta Shield, creo que voy bien. Creo. No estoy seguro, ¿eh? Tal vez pueda perder en este nivel. Porque estos niveles del piso 30, para mí, son de los más difíciles. Oye, o sea, literal. Son de los más difíciles para mí. O sea, este nivel, por ejemplo, me costó un chingo. Pero un chingo, una barbaridad, me costó este nivel. No me acordaba que salieran dos, la verdad. Ah, aquí me puedo haber puesto el Metálico, ¿eh? Aquí sí me puedo haber puesto el Metálico. Ya tengo para... Esas artillas son un problema, ahorita que me pico. Ya tengo para Gato Hacker. Pero también tengo para demás cosas. Ok, tiramos esto. Y no sé qué tirar. Voy a tirar esto. Para congelarlos. Y a ver si puedo pegarles. Perfecto, lo hice retroceder. Tira el rayo ahí para matar a todas esas vías. Ok. Fue buena idea ponerme a este vato. Se muere rápido, eso sí. Pero fue buena idea. Ok, a ver si puedo matar a ese rápido, a ese coso rápido. Ok, ya salió eso, así que tiramos a Luffy. Tal vez pudo haber sido mejor opción ponerme a tirar a Cassie. A la madre, lo maté de un putazo. Eso no me lo esperaba. Ah, quería matar las artillas. Ok. Verá falta ya dos cosas, ¿eh? Voy a tirar este también para hacerlo retroceder. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. No me quejo, no me quejo. Lo matamos. Pero me mataron a mí y a ese güey también. Lástima. Perfecto, buenísima. Ok, ya tengo que tirar los dos metashills, ¿eh? Aquí ya tengo que tirar los dos metashills porque si no voy a perder. Me encanta, buenísima. Voy a mejorar. No tuve que haber mejorado porque justo tiré al gato rurú. Me mame ahí. Ok. Mira, tiré el pozo, pero no le di. Lastimosamente no le di. Creo que me lo puedo pasar, ¿eh? Creo que me lo puedo pasar. Creo que vamos bastante bien. ¿Lo congelamos? Ok, creo que sí, ¿eh? Creo que sí. No sé ustedes, pero para mí, para mí, lo pasamos. Tengo dinero. Me falta también tirar por tirar a D'Artagnan, pero no lo voy a tirar todavía. Por si llega a aparecer algo más. O sea, por si me llega a matar a Cassie, por ejemplo. Que me la están dejando muy tocada. Luffy no está pegando lastimosamente, pero pues ni modo. O sea, no se puede pedir todo en esta vida. A ver si puedo matar al reno tan siquiera. Por ejemplo, ya me mataron a Kankan, a Luffy, a Kankan, a Cassie. Ya me la mataron, pero ya no me voy. Y bueno, como les decía, porque tuve que hacer un corte ahí. Porque voy a hacer un corte, creo yo. Hacemos retroceder. Perfecto. Ok, Ururún está bastante roto. Está bastante roto en su montación. ¿Qué pedo? Vale, por eso es que no había tirado a D'Artagnan. Porque no sirve. O sea, servir sirve, ¿no? Pero deja mucho que desear. Ok. Me voy a quitar al gato ese. Me lo voy a quitar porque no me sirve. Ah, wey. Me va a pegar a Luffy. Ven, llévanse para atrás, hijos de chingada madre. Ok, hizo crítico. Luffy hace crítico cuando menos tiene que hacer crítico. Y cuando tiene que hacer crítico, nunca hace. Se va a estar bien raro. Perfecto. No sé a qué le dio crítico. Ok, ya sabemos a qué le dio crítico. Creo que ya se va a morir. Perfecto. Vale, lo pasamos. Bastante decente. Mejoramos al máximo. Ok, estuvo bien. El gato hacker pudo ahorrar dos. Estuvo bien, pero D'Artagnan no hace falta. Así que D'Artagnan me lo puedo quitar, ¿eh? Pero, ¿por qué me lo pondría? ¿Por otra cosa que hago ya, tal vez? Sí, tal vez. Fue buena idea quitarme también otro metashill. Fue buena idea. Pude aguantar con dos metashill. Así que eso está bastante bien. Y ya estoy bastante roto, ¿eh? Ya estoy bastante roto, pero si de ver en cuenta me costó todavía, ¿eh? Ah, sí me costó. No perdí, pero pues sí me costó. Pero, oye, la mutación del gato run no me la esperaba. Y mira, lo mutamos al final. O sea, bastante bien, ¿eh? Diez plumas. A ver, me gustaría que me dieran huesos en vez de plumas, en lo sincero. Acá, ¿o qué? Pero creo que ahí... No, no hay. Bueno, mira. A ver, vamos a copiarlo. Puedo quitarme esto. Y yo creo que este güey no hace falta tanta falta, ¿no? Pero es que Luffy no es inmune a oleada, lastimosamente. Sí, ahora se falta. Pero lo que sí voy a hacer será ponerme a Kankan. Eso sí lo voy a hacer. Me voy a poner a Kankan más que nada porque... Patas largas lo puedo matar y me da dinero. Y si lo mato con Kankan me va a dar más dinero. O con 3 chuchus, pero 3 chuchus hace muy poco daño. Hace como 40 mil, creo. Y el Kankan hace un chingo de daño. Entonces, hay niveles, hay niveles. A ver si sale patas largas. Me encantaría que saliera patas largas. Voy a mejorar otra vez. Ya no voy a mejorar porque si mejoró más, seguramente termine perdiendo. Voy a ahorrar para Kassly, eso sí. Creo que hará falta ahorrar para Kassly. Y oye, con 200, bueno, 400 de energía, puede grabar dos niveles. Y este video ya duró bastante. Bueno, no, o sea, duró con 7 minutos. Pero oye, está bastante bien. Tengo para Kassly ya. Este vato se quedó congelado ahí un buen rato. Ya salió patas largas también. Ok, le aguantó. Le duró un chingo el efecto. Qué pedo. Creo que puedo congelarlo. Efectivamente, puedo congelarlo. Bien, yo creo que... Mira, quiero tirar a Kassly. Pero voy a tirar primero a este güey. Y ahora voy a tirar a Can-Can. A Can-Can, a este güey. Ok. Mira que sí pensé que podía congelármelo. Porque me acordé que este vato congelaba y por una razón yo no usaba a D'Artagnan. Pero no me acordaba cuál era. Ok. Logró pegar. Logró pegar, eso es verdad. Lo matamos incluso. Así que eso está bien. Lo hicimos otro cero una vez. Perfecto. No nos pegó. La artanía me mata a patas largas, creo. Perfecto, perfecto. Bastante bien. Tiramos Kassly ahí. No hace falta ya algo así para hacerlo retroceder. Pero oye, está bien. Y lo hicimos retroceder dos veces al gato achero. Así que creo que ya se va a morir con otro golpe de D'Artagnan. No, sigue vivo. Pero no importa. Porque creo que ya se va a morir. Se terminó muriendo más rápido el otro. Lo tiramos a Garu. Que a Garu lo tengo que subir. Bueno, no se llama Garu. Se llama. No me deja ver. Ah, no se llama Garu. Pero es oscuro. Es negro, güey. Pero voy a mejorar también a Garu. A nivel 50 también. Porque esos son números que yo nunca uso. Pero. Pues en ciertos casos me es útil. Entonces voy a tener que mejorarlo también. Tengo que mejorar, por cierto. La réplica de Luffy. Pero yo no entiendo una cosa de la réplica de Luffy. Anti réplica. Y es porque le tengo que subir el nivel. O sea. Puede haber la posibilidad de que si está a nivel 1. La réplica. Me pueda matar a Luffy. Con un putazo de réplica. Aunque Luffy sea inmune a la réplica. ¿Puede hacer eso? No sé. Eso me da velocidad hoy. Puede haber la probabilidad de que en un momento no funcione el talento. Y me mata a Luffy. No sé. 10 carbón. Anuncio, please. No hay anuncio. Así que voy a dejar el video por acá. Nivel 33. Este nivel creo que no lo voy a grabar. Y bueno. Sí. Tal vez sí. Pero sin mi voz. Entonces. Espero. Ya para mañana. Estar en este nivel 40. En el nivel 40 por lo menos. Para mañana. Espero estar ya en ese nivel. Voy a viciarme hoy. Y además de que tengo que farmear. Ya son las 4. Así que tengo que farmear de todas maneras. Así que da igual. Voy a dejar el video por acá. Es para hacer el video. Dejad like, please. Y nada. Bye.